soltó la boca, tú hablando de Galilea, porque, acuérdense que cuando ellas estaban en Vida TV, Galilea y se odiaban, se odiaban, amor, se decía mil cosas, que por el camerino, que porque supuestamente esta Lili quería con Temo Blanco y también fue novia de él, ahora con lo que dice Anabel Hernández, pues era que porque estaban peleando al señor este, al Beltrán Leiva, y los millones y que supuestamente Lili se quería embarazar de él, pero él no la quería mucho, él quería más a Galilea, porque él aburría, la brillante, que la brillante quería ser mamá, y ser mamá, y ser mamá, y que el otro no, 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 y pues ahí hablamos un poquito de esto y vean cómo este Lili brillante nos aclara cuál fue el verano pleito con Galilea y abrió la boca y se fue como hilo de media hablando de este pleito que tuvieron, vamos a ver qué dice verdad, si la realidad ya después de tantos años. Hay una, hay un par de revistas de aquellos años que yo las conservo permítanme preguntarle a mi abogada si se las puedo compartir y se las mando a su whatsapp con mucho gusto, en donde redactan a través de personas de la producción no mía, porque yo no daba sus notas tampoco y eso siempre me lo he callado, pero también tendría que comprobarme que yo di sus notas, para que ella apareciera como lo dijo a cada poco y además que me dijera qué beneficio pude haber tenido económico o no de exposición tampoco entonces yo que ganaba ¿no? Se te relacionó que supuestamente había una obsesión de Cuauhtémoc Blanco en ese tiempo para contigo entonces que andaban las dos jugándole con el mismo hombre ¿un acercamiento con Cuauhtémoc Blanco? No, mira Cuauhtémoc Blanco era muy amigo de mi ex esposo éramos amigos los cuatro como pareja mi esposo se iba de parranda o de hombro para que Cuauhtémoc estuviera pues tranquilo no lo sé, cuando ellos tenían problemas entonces esa era la verdadera relación por ahí creo que se lo escuché a una colega Angélica Palacios que dijo que el problema había sido que yo era amiga de Cuauhtémoc y eso le había molestado a ella puede ser que sí puede ser que sí eso sí o sea yo sí fui amiga de Cuauhtémoc pero más fue mi ex esposo amigo de él ¿pero entonces no hubo una relación sentimental? jamás jamás doña Orte su madre es amiga mía nos hablamos esporádicamente Orte estuvo en el bautizo de nuestro hijo conoce a mi esposo por supuesto que no no, no es que se equivocan por completo y creo que ya ya basta porque me quedé muchos años callada pero ya o sea ya fue demasiado esto fue la gota que derramó el vaso pues te preguntamos creo que si habías comentado en alguna ocasión Lili que pues ella te había hecho un poquito la vida imposible ¿no? cuando estuvieron en esta sé los profesionales meramente meramente y ella así lo expresó también en una de las entrevistas como ustedes en Chacaleo solamente fue eso mi inmadurez porque a pesar de que somos de la misma edad pues yo no tenía mucha experiencia eso también es cierto ella ganó eso es cierto ahí lo están viendo yo no tengo un programa de todos los días en Canal 2 para defenderme ella sí yo no y tiene equipo que la respalde yo no yo no tengo a ustedes solamente cerraron la puerta por esa misma postura pues eso habría que preguntárselo a ella ¿crees que tuvo la fuerza el poder para vetarte? yo preferiría que se lo preguntaran a ella ¿pero tú que crees más bien? a mí lo que me hace sentir y lo que les puedo decir es que llevo muchos años sin un proyecto fuerte bueno pues ahí está la información querido público de Lili Brillante con Galilea pues miren es que yo ya no creo nada en lo que puedan decir la verdad ya no creo este nada en lo que puedan decir la neta porque creo que ninguna va a decir la verdad por esta situación no van a reconocer y se pelearon por el mismo señor del capo no lo van a decir no lo van a reconocer no lo van a este no nada más ellas habrán sabido sus conflictos si me llama la atención que el pleito era muy fuerte porque si dicen que se decían unas cosas espantosas en el foro pero horribles que se decían el huevo quien lo puso mil cosas más que se decían alrededor de estas dos este chicas ella dice a ver esta dice que en el lapso en que Anabel dice que el periodo donde supuestamente Lili estuvo con el narco Lili estaba trabajando en Estrellate en Estados Unidos luego dice que Cotemo Blanco pues no era amigo de ella dice el que era amigo de Cotemo era mi ex marido y pues para ir a la ex marido de Lili Brillanti pues va a estar cañón pero bueno chau chau Gracias por ver el video.